El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire Capítulo 1 Lo bello, la moda y la felicidad Hay en este mundo e incluso en el mundo de los artistas Personas que van al Museo del Louvre Pasan rápidamente sin volver la vista Ante muchos cuadros interesantísimos, aunque de segundo orden Y se detienen absortos delante de un Tiziano o de un Rafael Algunos de los que se han vuelto muy populares gracias a los grabados Luego salen satisfechos y más de uno se dice Que bien conozco el museo También existen personas que por haber leído antaño a Bousset o a Racine Creen poseer la historia de la literatura Por fortuna cada tanto aparecen desfaseedores de agravios Críticos, curiosos, aficionados Que afirman que no todo es tan Rafael Que no todo es tan Racine Que los poetas minores Tienen aspectos buenos, sólidos y exquisitos Y que en definitiva No por mucho amar la belleza universal Expresada por poetas y artistas clásicos Se ha de descuidar la belleza particular La belleza circunstancial y los rasgos de las costumbres He de decir que desde hace unos años El mundo se ha corregido un poco El precio que los aficionados fijan hoy a las finezas grabadas Y coloreadas del pasado siglo Demuestran que ha habido una reacción En el sentido en que la necesitaba el público Los de Bucort, los Saint-Aubin Y muchos otros han entrado en el diccionario De artistas dignos de estudio Pero estos representan el pasado Hoy quisiera dedicarme a la pintura de costumbres del presente El pasado es interesante no sólo por la belleza Que supieron extraer de él los artistas Para quienes era presente Sino además por pasado Por su valor histórico Lo mismo ocurre con el presente El placer que obtenemos en las representaciones del presente Depende no sólo de la belleza Que éste pueda revestir Sino además de su cualidad esencial de presente Tengo ante mis ojos una serie de grabados de moda Que van desde la revolución Hasta más o menos el consulado Esos vestidos que hacen reír a mucha gente irreflexiva Gente grave, falta de verdadera gravedad Presentan un encanto de naturaleza doble Artística e histórica A menudo son bellos y están dibujados con vivacidad Pero lo que me importa al menos otro tanto Y lo que me alegra encontrar en todos o en casi todos Es la moral y la estética de una época La idea que el hombre se hace de lo bello Se imprime en toda su estampa Arruga o tensa su traje Redondea o endereza su gesto Y a la larga Incluso penetra sutilmente En los rasgos de su cara El hombre acaba por parecerse A lo que quisiera ser Estos grabados pueden tomarse como imágenes bellas O feas Feas Se convierten en caricaturas Bellas En estatuas antiguas Las mujeres que llevaban aquellos atuendos Se parecían en mayor o menor medida A unas o a otras Según el grado de poesía o vulgaridad Que las distinguiera La materia viva Volvía ondulante Lo que nos resulta en exceso rígido Aún hoy La imaginación del espectador Puede echar a andar O hacer temblar esta túnica O ese chal Un día de estos Tal vez Se montará en un teatro Un drama En el que veremos La resurrección De los atuendos Bajo los que Nuestros padres Eran tan agradables Como nosotros Bajo nuestras pobres prendas Que también tienen Su gracia Es cierto Pero de una naturaleza Más bien moral Y espiritual Y Si los visten Y los resucitan Actrices Y actores inteligentes Nos asombrará El habernos reído De ellos Tan a la ligera El pasado Sin perder lo intrigante Del fantasma Recuperará La luz Y el movimiento De la vida Y será presente Y será presente Si un hombre Imparcial Repasara Una por una Todas las modas Francesas Desde el origen De Francia Hasta el presente No encontraría Nada de chocante Ni de asombroso Las transiciones Las transiciones Serían tan abundantes Y que Y que aún Y que aún En los siglos Que se nos Antojan Más monstruosos Y demenciales Se ha satisfecho Siempre el inmortal Apetito Por lo bello Se nos presenta Que una buena ocasión Por cierto Para plantear Una teoría Racional E histórica De lo bello En contra De la teoría De lo bello Único Y absoluto Para demostrar Que lo bello Tiene siempre Inevitablemente Una composición Doble Aunque la impresión Que produce Sea singular Pues la dificultad Que tenemos Para discernir En la unidad De dicha impresión Los elementos Variables De lo bello No invalida La necesidad De variedad En la composición Lo bello Consiste En un elemento Eterno Invariable Cuya cantidad Es muy difícil Determinar Y de un elemento Relativo Circunstancial Que será Si se quiere Por turno O en su conjunto La época La moda La moral La pasión Sin este Segundo elemento Que es como La envoltura Entretenida Estimulante Atractiva Del dulce divino El primer elemento Sería indigerible Inapreciable Inapropiado Y no apto Para la naturaleza Humana Desafío A que se descubra Un ejemplo Cualquiera De belleza Que no contenga Estos dos elementos Tomo por así decir Los dos grados Extremos De la historia En el Arte Hierático La dualidad Aparece a primera Vista La parte De belleza Eterna Solo se manifiesta Con el permiso Y bajo Las normas De la religión A la que Pertenece El artista La dualidad La dualidad Se observa Igualmente La obra Más frívola De un artista Refinado Perteneciente A una de esas Épocas Que con excesiva Vanidad Llamamos Civilizadas La porción La porción Eterna De belleza Se hallará Al mismo tiempo Velada Y expresada Si no por la moda Cuando menos Por el temperamento Particular Del autor La dualidad Del arte Es consecuencia Fatal De la dualidad Del hombre Piénsese Si se quiere En lo que Subsiste Eternamente Como en el Alma del arte Y en el Elemento Variable Como en su cuerpo De ahí Que Stendhal Un espíritu Inpertinente Burlón Incluso Odioso Se acercara Más que muchos Otros A la verdad Al decir Que Lo bello No es Sino La promesa De la felicidad Sin duda Esta definición Sobrepasa Su objetivo Somete Lo bello Al ideal Infinitamente Variable De la felicidad Despoja Con excesiva Ligereza Lo bello De su carácter Aristocrático Pero tiene El gran mérito De alejarse Decididamente Del error De los académicos Más de una vez Expliqué Estas cuestiones Estas líneas Dirán Lo suficiente Para quienes Aprecian Los juegos Del pensamiento Abstracto Pero Sé que En su mayoría Los lectores Franceses Rara vez Se complacen En ellos Y a mí mismo Me urge Entrar En la parte Concreta Y real De mi tema Capítulo 2 El croquis De costumbres Para ser Un croquis De las costumbres La vida Burguesa Y los espectáculos De la moda El medio Más expedito Y menos costoso Es con toda Evidencia El mejor Cuanta más Belleza Ponga en ello El artista Más preciosa Será la obra Pero Hay en la vida Trivial En la metamorfosis Diaria De las cosas Exteriores Un movimiento Rápido Que igualmente Exige al artista Velocidad De ejecución Los grabados En varias tintas Del siglo XVIII Han obtenido Una vez más El favor De la moda Como decía Hace un momento El pastel El agua fuerte El agua tinta Han contribuido Por turno Al inmenso Diccionario De la vida moderna Que se encuentra Disperso En bibliotecas En los bocetos De los sanficionados Y en los escaparates De las tiendas Populares Desde su aparición La litografía Ha demostrado Ser muy apta Para esta tarea enorme Aunque en apariencia Frívola Tenemos en ese género Verdaderos monumentos Con justicia Se ha llamado A las obras De Gallarni Y de Daumier Complementos De la comedia humana El mismo Balzac Estoy seguro No habría rechazado La idea Que es tanto más justa Por cuanto el artista Que pinta Costumbres Posee un talento De naturaleza mixta Es decir Que en él Interviene En buena parte El espíritu literario Observador Paseante Filósofo Llámenlo como quieran Pero al caracterizar A este artista Se verán movidos A premiarlo Con un epíteto Que no prestarían Al pintor De cosas eternas O al menos De las más duraderas Las cosas religiosas O heroicas A veces Es poeta Más a menudo Se acerca Al novelista O al moralista Es el pintor De la circunstancia Y de todo Lo que está Sugiere de eterno Cada país Para su placer Y su elogio Ha dado Algunos de estos hombres En la época actual A Daumier Y a Gavarni Los primeros nombres Que acuden A la memoria Pueden añadirse Los de Deberia Maurin Numo Historiadores De las sospechosas Galas De la restauración Batier Tazaert Eugène Lamy Este último Que hacen Lea esa fuerza De su amor Por la elegancia Aristocrática Y trimulet Y travies Cronistas De la pobreza Y la vida humilde Capítulo 3 El artista Hombre de mundo Hombre de multitudes Y niño Hoy voy a entretener Al público Con un hombre singular De una originalidad Tan pujante Y decidida Que se basta A sí misma Y ni siquiera Busca la aprobación Ajena Ninguno De sus dibujos Lleva su firma Si firma Puede llamarse A las pocas letras Fáciles de falsificar Que cifran Un nombre Y que tantos otros Ponen Fastuosamente Al pie De croquis Descuidados Pero todas Hay que como bien Hay que se sabe Que como bien se sabe Es muy curioso Que suprimiera Que suprimiera su nombre Que suprimiera su nombre Y no hablara De sus obras Sino de obras anónimas Respetaré humildemente Ese extraño deseo El lector Y yo Haremos como Que el señor G No existe Y nos ocuparemos De sus dibujos Y acuarelas Por los que Él profesa Un desdén De patricio Como estudiosos Que juzgaran Preciosos documentos Históricos Preservados Por el azar Y de los que Nunca se conocerá Al autor Más aún Para mi absoluta Tranquilidad De conciencia Supondremos Que cuanto He de decir Sobre su naturaleza Tan curiosa Y misteriosamente Deslumbrante Lo sugieren Con mayor O menor Justeza Las obras En cuestión Pura hipótesis Poética Conjetura Labor Imaginativa El señor G Es mayor Jean Jacques Dice Empezó a escribir A los 42 años Fue quizá Por esa edad Cuando el señor G Obsesionado Por las imágenes Que colmaban Su cerebro Tuvo la audacia De verter Tinta y colores Sobre una hoja En blanco A decir verdad Dibujaba Como un bárbaro Como un niño Enfadado Con la torpeza De sus dedos Y la desobediencia De su instrumento He visto Muchos de sus Carabatos Primitivos Y admito Que casi Todos los que Saben De estas cosas O fingen Saber Habrían podido Sin deshonra Pasar por alto El genio Latente Que habitaba En esos Boceitos Tenebrosos Hoy en día El señor G Que ha descubierto Por sí solo Todas las pequeñas Mañas Del oficio Y que se ha educado A sí mismo Prescindiendo De consejos Es a su manera Un pujante Maestro Y no ha conservado De su primera ingenuidad Más que lo necesario Para añadir A sus sobradas Facultades Un condimento Imprevisible Cuando da Con uno De sus ensayos De juventud Lo hace trizas O lo quema Con una vergüenza De lo más divertida Durante diez años Quise conocer Al señor G Que es por naturaleza Muy viajero Y muy cosmopolita Sabía que había Colaborado Largo tiempo Con un periódico Ilustrado inglés En el que habían Aparecido Estampas Basadas En sus croquis De viaje España Turquía Crimea De entonces A esta parte He visto un número Considerable De esos dibujos Hechos In situ Y además He podido leer Un informe minucioso Y cotidiano De la campaña De Crimea Muy preferible A cualquier otro Aquel periódico También había publicado Siempre sin firma Numerosas composiciones Del mismo autor Sobre Ballets Y óperas Nuevas Cuando por fin Lo conocí Supe de entrada Que no estaba Ante un artista Sino más bien Ante un Hombre De mundo Entiéndase Por favor La palabra Artista En un sentido Muy restringido Y la expresión Hombre de mundo En uno muy amplio Hombre de mundo Es decir Hombre del mundo Entero Hombre que comprende Las razones Misteriosas Y legítimas De todas Sus usanzas Artista Es decir Especialista Hombre unido Quien reside Quien reside En el barrio De Breda Pronto Pronto resulta Insoportable Para el hombre De mundo El ciudadano Espiritual Del universo En consecuencia Para comprender Al señor G Tomen enseguida Nota De lo siguiente Que la curiosidad Puede considerarse El punto De partida De su genio Recuerdan Ustedes Un cuadro Por cierto Es un cuadro Salido De la pluma Más potente De la época Actual Que se titula El hombre De la multitud Tras la ventana De un café Un convalesciente Mientras contempla Gozoso La multitud Se mezcla Por medio Del pensamiento Con todos Los pensamientos Que se agitan A su alrededor De vuelta Desde hace poco De entre las sombras De la muerte Aspira con deleite Los gérmenes Y es fluvios De la vida Como estado A punto De olvidar Todo Recuerda Y arden En deseos De recordar Todo Al final Se precipita Entre la multitud En pos De un desconocido Cuya fisionomía Entrevista En un abrir Y cerrar De ojos Le ha fascinado La curiosidad Se ha vuelto Una pasión Fatal Irresistible Imaginen A un artista Que se Encontrara Siempre Espiritualmente Hablando En la situación Del convalesciente Y hallaran La clave Del carácter Del señor G Ahora bien La convalescencia Es como una vuelta A la infancia El convalesciente Voce en grado máximo Como el niño De la facultad De interesarse Vivamente Por las cosas Incluso Las de apariencia Trivial Remontémonos Si es posible Por medio De la imaginación Retrospectiva A nuestras impresiones Más tempranas Aurorales Reconoceremos Que guardan Un parentesco Singular Con las impresiones Vivamente matizadas Que tuvimos Más tarde Tras una enfermedad Física Siempre y cuando Ésta No perturbara Nuestras facultades Espirituales El niño Ve en todo Novedad Está siempre Ebrio Nada se parece Tanto A lo que llamamos Inspiración Como la dicha Con que el niño Absorbe La forma Y el color Diría más La inspiración Se vincula Con la congestión Cerebral Y todo pensamiento Sublime Viene acompañado De una sacudida Nerviosa Más o menos Intensa Que repercute Hasta en el cerebelo El hombre de genio Tiene nervios robustos El niño Los tiene débiles En uno La razón Ocupa Un lugar Considerable En el otro La sensibilidad Abarca Casi todo El ser Pero el genio No es sino La infancia Recobrada A voluntad La infancia Que ahora Está dotada Para expresarse De los órganos Viriles Y del espíritu Analítico Que le permiten Ordenar Materiales Acopiados De manera Involuntaria A esa profunda Y alegre Curiosidad Ha de atribuirse La mirada Fija Y animalmente Estática De los niños Ante lo nuevo En cualquiera De sus formas Rostro Rostro Paisaje Luz Doradura Colores Telas Tornasoladas Encanto De la belleza Realzada Por el vestuario Un amigo Me contó Un día Que De pequeño Solía mirar A su padre Vestirse Y que entonces Contemplaba Con un estupor Mezclado De delicias Los músculos De los brazos Las gradaciones Cromáticas De la piel Matizada De rosa Y amarillo La red azulada De las venas El cuadro De la vida Exterior Ya le inspiraba Respeto Y se apoderaba De su cerebro La forma Ya le obsesionaba Y lo poseía La predestinación Asomaba Precozmente La nariz Se había sellado La condena Hace falta Decir Que aquel niño Es hoy Un pintor famoso Hace un momento Pedí Que se considerase Al señor G Un eterno Convalesciente Para completar Esa concepción Debemos tomarlo También Por un hombre Niño Un hombre Que posee Minuto a minuto El genio De la infancia Es decir Un genio Para el que Ningún aspecto De la vida Se ha atenuado He dicho Que me resistía A llamarlo Un puro artista Y que el mismo Renegaba De ese título Con una modestia Teñida De pudor De pudor Aristocrático Con gusto Lo llamaría Dandy Y tendría Mis razones Pues la palabra Dandy Denota Refinamiento De carácter Y una comprensión Sutil Del mecanismo Moral Del mundo Pero por otro lado Pero por otro lado El dandy Aspira A la insensibilidad Y en ese sentido El señor G A quien Domina La pasión Insaciable De ver Y de sentir Se distancia Con ímpetu Del dandismo Amaban Amare Decía San Agustín Amo Apasionadamente La pasión Diría con gusto El señor G El dandy Está hasteado Fingestarlo Por política Y cuestiones De casta El señor G Aborrece A la gente Hasteada Posee El dificultoso Arte Los espíritus Refinados Me comprenderán De ser Sinceros Sin hacer El ridículo Lo condecoraría Con el nombre De filósofo Al que tiene Derecho En más de un sentido Si su excesivo Amor A las cosas Visibles Tangibles Condensadas En su estado Plástico No le inspirara Cierta repugnancia Por aquellas Que forman El reino Impalpable Del metafísico Reduzcámoslo Pues A la condición De puro Moralista Pintoresco Como lo fue La Brugier La multitud Es su ámbito Como el aire Es el del pájaro El agua El del pez Su pasión Y su profesión Es fundirse Con la multitud El paciente Perfecto El observador Apasionado Haya un goce Inmenso En lo numeroso En lo ondulante En el movimiento En lo fugitivo Y en lo infinito Estar fuera de casa Y no obstante Sentirse en casa En todas partes Ver el mundo Ser el centro del mundo Y permanecer oculto Al mundo Tales son algunos De los infinitos Placeres De estos espíritus Independientes Apasionados Imparciales Que la lengua Solo puede definir Con torpeza El observador Es un príncipe Que disfruta En todas partes De su anonimato El amante De la vida Hace del mundo Su familia Como el amante Del bello sexo Compone una familia Con todas las bellezas Halladas Hallables E inhallables Como el amante De los cuadros Vive en una sociedad Encantada De sueños Pintados Sobre tela Así el enamorado De la vida Universal Entra en la multitud Como en una inmensa Reserva De electricidad También se lo puede Comparar Con un espejo Tan grande Como esa multitud Con un Caleidoscopio Dotado de conciencia Que Con cada movimiento Representa La vida múltiple Y La gracia Cambiante De los elementos De la vida Es un yo Insaciable De no yo Que A cada instante Lo capta Y lo expresa En imágenes Más vivas Que la vida Misma Siempre Inestable Y fugaz Todo hombre Decía un día El señor G En una de las Conversaciones Que ilumina Con una mirada Intensa A un gesto evocador Todo hombre Que no esté Afligido Por una de Esas penas Que son demasiado Concretas Como para no Enturbiar Las facultades Y que se aburra En medio De la multitud Es un tonto Un tonto Y lo despreza Al despertar Cuando el señor G Abre los ojos Y ve el sol chillón Que Asalta los paneles Las ventanas Se dice Se dice Con pesar Con remordimiento Que orden Imperioso Que fanfarria De luz Desde hace Varias horas Luz por doquier Luz perdida Durante el sueño Cuantas cosas Iluminadas Habría podido Ver Y no he visto Y se pone En movimiento Y mira correr El río De la vitalidad Majestuoso Y brillante Admira La eterna Belleza Y La asombrosa Armonía De la vida En las capitales Armonía Que mantiene De manera Tan providencial En el tumulto De la libertad Humana Contempla Los paisajes De la gran ciudad Paisajes De piedra Acariciados Por la bruma O golpeados Por el sol Disfruta De los bellos Carruajes Los caballos Briosos La impecable Pulcritud De los mozos La destreza De los ayudas De cámara El paso De las mujeres Sinuosas Los niños Apuestos Felices De estar vivos Y de ir Bien vestidos En dos palabras De la vida Universal Si se ha Modificado Ligeramente Una moda El corte De una prenda Si las escarapelas Han destronado Los nudos De cintas O los cuplés Si la cofia Se ha ensanchado Y el rodete Ha descendido Un pellizco Hacia la nuca Si el cinturón Se usa Ahora más alto Y la falda Más amplia Créanme Que Desde una distancia Enorme Su ojo De halcón Ya lo ha detectado Pasa un regimiento Que acaso Que acaso Se dirige Hacia el fin Del mundo Sol tanto Por los Boulevares Fanfarrias Llevaderas Y ligeras Como la esperanza Y el ojo Del señor G Ya ha visto Repasado Ha analizado Las armas La marcha Y la fisionomía De la tropa Arreos Centelleos Música Miradas Decididas Bigotes Serios Y tupidos Todo entra En él Sin orden Ni concierto Y en pocos minutos El poema Que resultará De todo ello Estará Prácticamente Compuesto Y es aquí Que su alma Vive con el alma De ese regimiento Que marcha Como un solo animal Noble imagen De la alegría En la obediencia Pero llega la noche Es la hora Extraña Y dudosa En que cae El telón Del cielo En que las ciudades Se alumbran Las farolas Del gas Manchan La púrpura Del poniente Honestos O deshonestos Razonables O locos Los hombres Se dicen Por fin Termina El día Prudentes E infames Piensan En el placer Y cada cual Corre a su lugar Favorito Para beber La copa Del olvido El señor El señor Se quedará El último En cualquier sitio Donde pueda Destillar la luz Retumbar la poesía Polular la vida Vibrar la música En cualquier sitio Donde una pasión Pueda posar Delante De sus ojos Donde El hombre Natural Y el hombre De las convenciones Se muestren Con una extraña Belleza Sin duda Un día Bien aprovechado Se dice Cierto lector Al que Todos hemos Conocido Cada uno De nosotros Tiene suficiente Talento Para llenarlo De la misma manera No Pocos hombres Están dotados De la capacidad De ver Menos aún Poseen El poder De expresar Ahora Cuando los demás Duermen Él se haya Encorvado Sobre su mesa Clavando En una hoja De papel La misma mirada Que posaba Hace un rato En las cosas Afanándose Con el lápiz La pluma El pincel Arrojando El agua Del vaso Al techo Limpiándose La pluma En la camisa Apresurado Violento Activo Como si Terminiera Que se le Escapasen Las imágenes Combativo Aún en soledad Y agitándose Por su cuenta Y las cosas Renacen Sobre El papel Naturales O más que naturales Bellas O más que bellas Singulares Y dotadas De una vida Entusiasta Como el alma Del autor Se ha extraído La fantasmagoría De la naturaleza Los materiales Acumulados En la memoria Se ordenan Se alinean Se armonizan Y experimentan La idealización Forzosa Que resulta De una percepción Infantil Es decir De una percepción Aguda Mágica Mágica A fuerza De ingenuidad Capítulo 4 La modernidad Así va Corre Busca Que busca Sin duda Tal como lo he retratado Este hombre Este solitario De imaginación Activa Siempre en marcha Por el gran desierto De hombre Tiene un objetivo Más elevado Que el del mero Paseante Un objetivo Más general Distinto al placer Fugaz De la circunstancia Busca Lo que se me permitirá Llamar La modernidad Al no presentarse Mejor palabra Que exprese La idea En cuestión Se trata En su caso De rescatar De lo histórico Cuanto la moda Contenga De poético Destraer Lo eterno De lo transitorio Si echamos Un vistazo A nuestras exposiciones De cuadros Modernos Nos choca La tendencia General de los artistas A vestir Las figuras Con trajes Antiguos Casi todos Recurren A modas Y muebles Del renacimiento Como David Recurría A modas Y muebles Romanos Hay Sin embargo Una diferencia David Al elegir Griegos Romanos No podía Por menos Que vestirlos A la usanza Antigua Mientras que Los pintores Actuales Al elegir temas Generales Adaptables A todas las épocas Se obstinan Por cubrirlos Con mamarrachos De la edad media El renacimiento O el oriente Es a las claras La señal De una gran pereza Pues es mucho más cómodo Declarar Que todo Es Absolutamente Feo En el atuendo De una época Que esforzarse Por extraer Por extraer De él La belleza Misteriosa Que quizá Contenga Por mínima O ligera Que sea La modernidad Es lo transitorio Lo fugaz Lo contingente La mitad La mitad Del arte Cuya otra mitad Es lo eterno E inmutable Todo pintor antiguo Tuvo su modernidad Casi todos los bellos retratos Que conservamos Del pasado Están vestidos Con trajes De su época Son perfectamente Armoniosos Porque el traje El peinado E incluso el gesto La mirada Y la sonrisa Cada época Tiene su porte Su mirada Y su sonrisa Forman Un todo De consumada Vitalidad No hay derecho A menospreciar Ni a prescindir De ese elemento Transitorio Fugaz Que se metamorfosea Con tal frecuencia Al suprimirlo Se cae por fuerza En el vacío De una belleza Abstracta E indefinible Como la de la única Mujer anterior Al pecado Si el traje De una época Que se impone Por necesidad Se reemplaza Por otro Se comete Un contrasentido Que sólo puede Perdonarse En el caso De una mojicanga Querida por la moda Así Las diosas Las ninfas Y los sultanes Del siglo XVIII Son retratos Moralmente Semejantes Sin duda Es una idea Excelente Estudiar a los Antiguos maestros Para aprender A pintar Pero se trata De un ejercicio Superfluo Si la finalidad Es comprender El carácter De la belleza Actual Los paños De Rubens O Veronesse No enseñarán A plasmar El moaré Antiguo El satén De la reina O cualquier otra Tela De nuestra factura Sostenida Equilibrada De miriñaques O en aguas De muselina Almidonada El tejido Y el grano No son iguales A los de las telas De la antigua Venecia O a las que se llevaban En la corte De Catalina Agreguemos también Que el corte De la falda Y del corsé Es totalmente Diferente Que los pliegues Caen en un sistema Nuevo Y por último Que el gesto Y el porte De la mujer actual Dan al vestido Una vida Y una fisonomía Que no son Las de la mujer Antigua En una palabra Para que toda Modernidad Sea digna De volverse Antigüedad Es preciso Que se destile La misteriosa Belleza Que Sin proponérselo La vida humana Deposita en ella El señor G Pone todo Su empeño En esa tarea He dicho Que cada época Tiene su porte Su mirada Y su gesto En esta vasta Galería De retratos La de Versalles Por ejemplo La proposición Se verifica Con suma facilidad Pero se puede Ir más lejos En la unidad Llamada nación Las profesiones Las castas Los siglos Crean variedad No sólo En los gestos Y los modales Sino también En la forma Concreta De la cara Tal nariz Tal boca Tal frente Ocupa un tiempo Que no pretendo Determinar aquí Pero que sin duda Puede calcularse Los retratistas No están muy familiarizados Con estas consideraciones Y el gran defecto Del señor Ingres Por caso Es querer imponer A cada tipo humano Que posa ante sus ojos Una perfección Más o menos cabal Tomada De un repertorio De ideas clásicas En tal materia Sería fácil E incluso legítimo Razonar a priori La correlación Perpetua De lo que se llama El alma Con lo que se llama El cuerpo Explica muy bien Cómo todo aquello Que es material O es fluvio De lo espiritual Representa Y representará Siempre Lo espiritual De que se desprende Si Para pintar A una cortesana De nuestros días Un pintor paciente Y minucioso Pero de imaginación Mediocre Se inspira Es la palabra Consagrada En una cortesana De Tiziano O de Rafael Creará con toda Probabilidad Una obra falsa Ambigua Y oscura Una obra maestra De esa época Y de ese tipo Nada le enseñará Sobre la actitud La mirada La mueca Ni el ánimo De una de las criaturas Que el diccionario De la moda Ha desclasificado Sucesivamente Bajo los rótulos Groceros O jocosos De Mujerzuelas Mantenidas Fulanas Queridas La misma crítica Vale rigurosamente Para el estudio Del militar El dandy Incluso el animal Perro Caballo Y todo aquello Que compone La vida exterior De un siglo Hay de aquel Que estudia En lo antiguo Algo que no sea El arte puro La lógica El método general De tanto Zambullirse En ello Pierde el recuerdo Del presente Abdica El valor Y los privilegios Que otorga La circunstancia Pues casi Toda nuestra Originalidad Proviene Del sello Que imprime El tiempo En nuestras sensaciones El lector Comprende De antemano Que estos Acertos Podrían verificarse En relación No solo Con la mujer Sino con Numerosos objetos Que diría Por ejemplo De Un pintor De marinas Extremo La hipótesis Que Tras reproducir La belleza Sobria Y elegante De un navío Moderno Fatigar a sus ojos Estudiando Las formas Recargadas Arqueadas La popa Monumental Del navío Y el velamen Complicado Del siglo XVI Y que pensaría De un artista Que Cuando se le encargara Retratar Un pura sangre Célebre En la ceremonia Del turf Circunscribiera Su observación A los museos Se contentara Con mirar El caballo En las galerías Del pasado En Van Dyck Vorkignone O Van der Meulen Movido Por la naturaleza Oprimido Por las circunstancias El señor G Siguió Un camino Muy distinto Empezó Por contemplar La vida Y solo Después Se las ingenió Para aprender La manera De expresarla De ello Resultó Una originalidad Sobrecogedora En la que Si algo perdura De bárbaro Y de ingenuo Aparece como una prueba Más de Su obediencia A la impresión Un halago A la verdad Para casi todos nosotros Sobre todo Sobre todo para la gente De negocios A cuyos ojos La naturaleza Solo existe En cuanto pueda ser útil Para dichos negocios La fantástica realidad La fantástica realidad De la vida Está singularmente apagada El señor G La absorbe Sin cesar Tiene la memoria Y los ojos llenos Capítulo 5 El arte Mnemónico La palabra Barbarie Que acudió Quizá con demasiada Frecuencia A mi pluma Puede llevar A ciertas personas A creer que aquí Se trata de dibujos Informes Que solo la imaginación Del espectador Puede transformar En cosas perfectas No me malentiendan Hablo de una barbarie Inevitable Sintética Infantil Que se ve con frecuencia En un arte perfecto Mexicano Egipcio O ninivita Y que proviene De la necesidad De ver las cosas En grande De considerar Sobre todo En su conjunto No es superfluo Observar aquí Que muchos Acusaron De barbarie A los pintores Cuya mirada Es sintética Y condensadora Por ejemplo Al señor Corot Que ante todo Se empeña En captar Las líneas principales De un paisaje Su armazón Y fisonomía Así el señor G Al traducir Fielmente Sus impresiones Acentúa Con energía Instintiva Los puntos Destacados O luminosos De un objeto Pueden ser Destacados O luminosos Desde el punto De vista Dramático El espectador O sus principales Es un objeto Y son De un objeto De un objeto De exageración Util Para la memoria Humana Y la imaginación Del espectador Al experimentar A su vez Esta mnemotécnica Despótica De con nitidez La impresión Producida Por las cosas En el espíritu del señor G. El espectador es en este caso el traductor de una traducción siempre clara y embriagadora. Hay una condición que contribuye en gran medida a la fuerza vital de esa traducción fabulosa de la vida exterior. Me refiero al método de dibujo del señor G. Dibuja de memoria, no a partir de un modelo, salvo en el caso la guerra de Crimea, por ejemplo, en que le urge tomar notas inmediatas, precipitadas y capturar las líneas principales de un tema. De hecho, los buenos y auténticos dibujantes dibujan a partir de la imagen escrita en sus cerebros y no del natural. Si se me objetan los admirables croquis de Rafael, Guateau y muchos otros, diré que son notas harto minuciosas, cierto, pero meras notas. Cuando un auténtico artista llega a la ejecución definitiva de su obra, el modelo le resulta más un estorbo que una ayuda. Ocurre incluso que hombres como Daumier y el señor G., acostumbrados a ejercitar la memoria y a colmarla de imágenes, encuentran que su facultad principal se aturde y se paraliza delante de un modelo y de la multiplicidad de detalle que éste comporta. Se establece pues un duelo entre la voluntad de ver todo, de no olvidar nada y la facultad de la memoria, habituada a absorber vivamente el color general, y la silueta, el arabesco del contorno. Un artista con una intuición perfecta de la forma, pero acostumbrado a ejercitar ante todo la memoria y la imaginación, se ve asaltado por una multitud de detalles que piden justicia con la furia de una masa enamorada de la igualdad absoluta. Por fuerza se viola la justicia, la armonía se destruye, se sacrifica, muchas trivialidades se vuelven enormes, muchas pequeñeces usurpadoras. Cuanto más imparcialmente el artista elige el detalle, más aumenta la anarquía, ya sea miope o préstita, toda jerarquía y subordinación desaparecen. Es un accidente que a menudo se presenta en las obras de uno de nuestros pintores más de moda, cuyos defectos por lo demás se condicen a tal punto con los de la masa que han favorecido especialmente su popularidad. La misma analogía se adivina en la práctica artística del actor, un arte muy misterioso, muy profundo, hoy en día caído en la confusión de la decadencia. El señor Frédéric Lemaitre compone un papel con la hoguera y la anchura del genio. Por muy estelar que sea su despliegue de detalles, él es siempre sintético y escultural. El señor Bouffé compone los suyos con minucia de miope y de burócrata. En él todo es rutilante, pero nada se ostenta, nada desea grabarse en la memoria. La ejecución del señor G. revela dos aspectos. Uno, la aplicación de una memoria resurreccionista, evocadora, una memoria que dice a cada cosa, levántate y anda. Otro, un fuego, una ebriedad del lápiz, del pincel, que se parece casi al arrebatamiento. Es el miedo a no avanzar con suficiente prisa, a dejar escapar el fantasma antes de capturarlo y sintetizarlo. Es el miedo terrible que se apodera de todos los grandes artistas y que les hace desear ardientemente apropiarse de todos los medios de expresión para que las vacilaciones de la mano jamás alteren los órdenes del espíritu, para que por fin la ejecución ideal se vuelva tan inconsciente, tan fluida como la digestión para el cerebro del hombre sano que acaba de cenar. El señor G. comienza por ligeros trazos en lápiz que por lo general sólo marcan dónde deben ubicarse los objetos. Los lineamientos principales se indican luego con tintas acuosas, al principio masas vagas y ligeramente coloreadas, pero que más tarde se retocan y adquieren colores cada vez más intensos. Por último, el contorno de los objetos se delimita definitivamente con tinta. A menos de haberlo visto, nadie imaginaría los sorprendentes efectos que él puede obtener con este método tan simple y casi elemental. Tiene la ventaja incomparable de que cada dibujo en cualquier punto de su composición presenta un aire lo suficientemente acabado, llámeselo si se quiere boceto, pero es un boceto perfecto. En él todos los valores están en plena armonía y si quiere llevarlos más lejos seguirán marchando hacia el perfeccionamiento deseado. Así prepara 20 dibujos con una petulancia y al mismo tiempo una alegría encantadoras, que lo divierten incluso al mismo. Los croquis se apilan y se superponen por decenas, por cientos, por miles. Cada tanto los revisa, los ojía, los examine y luego elige algunos en los que aumentar más o menos la intensidad recargar las sombras y resaltar progresivamente las luces. Le da mucha importancia a los fondos, que ligeros o vigorosos siempre se adecúan por su calidad y naturaleza a las figuras. Observa estrictamente una cama de tonos y la armonía general como una genialidad que proviene más del instinto que del estudio. Porque el señor G posee por naturaleza el talento misterioso del colorista, verdadero don que el estudio puede mejorar, pero que, creo, es incapaz de producir por sí solo. Para decirlo en pocas palabras, nuestro singular artista expresa al mismo tiempo el gesto y la actitud solemne o grotesca de los seres y su estallido luminoso en el espacio. Capítulo 6. Los anales de la guerra. Bulgaria, Turquía, Crimea, España han sido grandes fiestas para los ojos del señor G, o mejor dicho, para el artista imaginario que hemos convenido en llamar señor G, pues cada tanto recuerdo que prometí a fin de tranquilizar su modestia suponer que no existía. He consultado sus archivos sobre la guerra de oriente, campos de batalla cubiertos de restos fúnebres, carretas de materiales, embarques de bestias y de caballos. Cuadros vivos y sorprendentes, calcados de la vida misma, elementos de un preciosísimo pictórico que muchos pintores de renombre, de contraste, en las mismas circunstancias habrían pasado por alto despistadamente. Sin embargo, de entre estos últimos, exceptuaría al señor Horace Bernet, un auténtico gacetillero más que un pintor esencial con quien el señor G, un artista más delicado, tiene vínculos visibles, si se lo considera sólo como archivista de la vida. Doy fe de que ningún periódico, ningún escrito, ningún libro expresa tan bien, con todos sus dolorosos detalles y su amplitud siniestra, la gran epopeya de la guerra de Crimea. El ojo se pasea por la orilla orilla del Danubio, la ribera del Bósforo, el cabo Quersón, la llanura de Balaclava, los campos de Inckermann, los campamentos ingleses, franceses, turcos y diamonteses, las calles de Constantinopla, los hospitales y todas las ceremonias religiosas y militares. Una de las composiciones que se ha grabado en mi espíritu es la consagración de un terreno fúnebre en Skutari por el obispo de Gibraltar. El carácter pintoresco de la escena compuesto por el contraste de la naturaleza oriental y la actitud y los uniformes occidentales de los asistentes, está captado de manera sobrecogedora, sugerente y preñada de ensueño. Los soldados y los oficiales tienen un aire inefable de gentleman, discretos y resueltos, a llevarlo consigo hasta el fin del mundo, hasta las colonias del cabo y los asentamientos de la India. Los sacerdotes ingleses recuerdan vagamente a ujeres o corredores de bolsa que vestirán togas y alzacuellos. Aquí estamos en Chumla, en casa de Omer Pachá, hospitalidad turca, pipas y café, todos los visitantes situados en divanes con pipas en los labios, largas como cervatanas, cuyos hornillos se apoyan en sus pies. He aquí kurdos en escutari, tropas exóticas cuyo aspecto hace pensar en una invasión de hordas bárbaras. He aquí a los bachibousous, no menos singulares sin compañía de sus oficiales europeos, húngaros o polacos, cuya fisionomía de Dandis contrasta de manera extraña con el carácter barrocamente oriental de los soldados. Doy con un dibujo magnífico en el que se alza un solo personaje, gordo, robusto, de un aire al mismo tiempo pensativo, tranquilo y audaz. Las botas altas le llegan por encima de la rodilla. Un amplio y pesado gabán severamente abotonado oculta su traje militar. Mira el horizonte siniestro y neblinoso por entre el humo de su cigarro. Lleva un brazo herido en cabestrillo. Al pie, unas palabras gravateadas en lápiz dicen, ¿Quién es ese jinete en bigotes blancos de fisonomía vívidamente dibujada que con la cabeza en alto se diría que aspira a la terrible poesía del campo de batalla mientras su caballo olisqueando la tierra se abre camino entre los cadáveres amontonados con los pies al aire, las caras chispadas extendidos en actitudes extrañas? Al pie del dibujo en una esquina se leen estas palabras Myself at Inkerman. Distingo al señor Maraguay de Iliers con un serasquier pasando revista a la minería en Beijing Taj. Rara vez he visto un retrato militar más fidedigno, burilado por una mano más audaz y más espiritual. Un apellido siniestramente ilustre tras los desastres de Siria se ofrece a mis ojos. Ahmed Pacha, general en jefe en Calafat, de pie ante su choza en compañía de su Estado Mayor, se hace presentar dos oficiales europeos. Pese la amplitud de su barriga turca, Ahmed Pacha tiene en la actitud y en la cara el aire aristocrático que suele pertenecer a las razas dominantes. En esta curiosa selección la batalla de Malaclava aparece varias veces y de diferentes formas. Entre las más sorprendentes figura la histórica carga de caballería cantada por la trompeta heroica de Alfred Tennyson, poeta labureado de la reina, una masa de jinetes galopa a velocidad prodigiosa hasta el horizonte en medio de nubes densas de artillería. Al fondo una cadena de colinas verdosas cierra el paisaje. Cada tanto los cuadros religiosos descansan la vista entristecida por todo aquel caos de pólvora y turbulencias asesinas. En medio de los soldados ingleses de distintas compañías, entre los que destaca el uniforme pintoresco de los escoceses en falda, un sacerdote anglicano lee los oficios dominicales. Tres tambores, uno sostenido por los otros dos, le sirven de pupitre. En realidad es difícil traducir con la simple pluma ese poema hecho de mil croquis, tan vasto y complejo, y expresar la embriaguez que se desprende de toda esta expresión pictórica, a menudo dolorosa, aunque nunca lacrimógena, acopiada en unos pocos cientos de páginas, cuyas manchas y rasgaduras hablan a su manera de la confusión y el tumulto en medio de lo que el artista consignaba sus recuerdos del día. Hacia la noche, el correo se llevaba a Londres las notas y los dibujos del señor G, y a menudo le confiaba también una decena larga de croquis improvisados sobre papel cebolla que los grabadores y los abonados al periódico esperaban con impaciencia. A veces aparecen hospitales de campaña en los que la atmósfera misma diría se enferma, triste y pesada. Cada cama contiene una dolencia. A veces es el hospital de Pera, donde charlando con dos hermanas de la caridad, largas, pálidas y arguidas como figuras de lesuer, ve un visitante de ropas desaniñadas, designado por este extraño pie, Maerhandelsau. Ahora, por senderos ásperos y sinuosos, agobiados por los desechos de un combate que ya es antiguo, caminan lentamente los animales, mulas, asnos o caballos, llevando sobre sus flancos en dos sillas toscas, heridos lívidos e inertes. En las nieves inmensas, los camellos de pecheras majestuosas, cabeza en alto, guiados por los tártaros, cargan provisiones o municiones de todo tipo. Es un mundo guerrero, viviente, atareado y silencioso. Son campamentos, bazares donde se exhiben muestras de mil suministros, especies de ciudades bárbaras improvisadas de acuerdo con las circunstancias. Por entre las construcciones, por caminos pedregosos o nevados, por desfiladeros circulan los uniformes de varias naciones, más o menos deteriorados por las guerras o alterados por el añadido de gruesas pellizas y zapatos pesados. Es una lástima que este álbum, ahora disperso y cuyas preciosas páginas fueron retenidas por los grabadores encargados de reproducirlas o los redactores de los Tights London News, no llegara a ojos del emperador. Creo que hubiera examinado con gusto y no sin ternura la vida y hazaña de su soldado, que capturó minuciosamente día a día tanto en los actos más destumbrantes como en las ocupaciones más triviales esta mano firme e inteligente de soldado artista. Capítulo 7. Pompas y ceremonias. Turquía también ha dado a nuestro querido G admirables motivos de composición. Las fiestas de Bairán, pastos profundos y desbordantes, al fondo de los cuales aparece como un sol pálido el aburrimiento perpetuo del difunto sultán. Ubicados a la izquierda del soberano, todos los oficiales del orden civil a la derecha, todos los del orden militar, el primero de los cuales es Zaid Pacha, sultán de Egipto, presente por entonces en Constantinopla, cortejos y pompas solemnes que desfilan en dirección a la pequeña mezquita vecina del palacio y entre las multitudes funcionarios turcos, auténticas caricaturas de la decadencia que aplastan sus magníficos caballos con el peso de una obesidad fantástica, los pesados coches macizos, especie de carrozas al estilo Luis XIV, doradas y adornadas por el capricho oriental, de las que brotan, a veces miradas femeninas curiosas, por el estricto intervalo que dejan a los ojos las tiras de muselina pegadas al rostro, las danzas frenéticas de los vilerines del tercer sexo. Nunca ha sido más oportuna la expresión burlona de Balzac, pues bajo el palpitar de resplandores trémulos, el agitarse de amplias vestimentas, el ardiente maquillaje de las mejillas, los ojos y las cejas, en los gestos histéricos y convulsivos o en las largas cabelleras que rozan la cintura, sería difícil por no decir imposible adivinar la virilidad. Por último, las mujeres galantes, por cuanto puede hablarse de galantería en relación al oriente, cuyas filas se componen en general de húngaras, balacas, judías, polacas, griegas y armenias, pues bajo un gobierno despótico, las razas oprimidas y entre ellas las más sufridas son las que entregan personas a la prostitución. De estas mujeres algunas han conservado el traje nacional, las chaquetas bordadas de mangas cortas, las fajas caídas, los pantalones holgados, las babuchas arremangadas, las muselinas rayas o el lamés y todo el europeo del país natal, otras, la mayoría, han adoptado la señal principal de la civilización que en una mujer es invariablemente el miriñaque, aunque aún así preservan en un rincón de su atavío algo ligeramente característico de oriente, con un aire de parisinas que hubieran querido disfrazarse. El señor G se luce al pintar el fasto de las escenas oficiales, la pompa y las ceremonias nacionales, no de manera fidedidáctica como los pintores que sólo ven en esas obras beberes lucrativos, sino con todo el ardor de un hombre colmado de espacio, de perspectiva, de una luz que es como un manto o una explosión y que se adhiere en gotas o chispas a las asperezas de los uniformes o de los trajes de la corte. La fiesta conmemorativa de la independencia en la catedral de Atenas es un curioso ejemplo de ese talento. Todos esos pequeños personajes, cada uno de los cuales ocupan muy bien su lugar, vuelven más profundo el espacio que los contiene. La catedral es inmensa y está decorada con colgaduras solemnes. El rey Otón y la reina, de pie en un estrado, visten el traje tradicional que llevan con una desenvoltura maravillosa como para demostrar la sinceridad de su adopción y el patriotismo helénico más refinado. El talle del rey está ajustado como el del palicario más coquieto y sus faldores se ensanchan con toda la exageración del dandismo nacional. Frente a ellos se acerca el patriarca, un viejo encorvado de gran barba blanca que se protege los ojos con pequeñas gafas verdes y lleva en todo su ser los signos de una consumada flema oriental. Todos los personajes que pueblan esta composición son retratos de cuerpo entero y uno de los más curiosos por la extrañeza de una fisonomía nada griega es el de una dama alemana ubicada al lado de la reina y empleada a su servicio. En las colecciones del señor G se encuentra con frecuencia el emperador de los franceses cuya cara a saber reducir sin perjuicio del parecido a un croquis infalible y ejecutado con la certeza de una rúbrica. Ahora el emperador pasa ante las tropas, ahora se lanza al galope en su caballo acompañado por oficiales de rasgos fácilmente reconocibles o por príncipes extranjeros, europeos, asiáticos o africanos a quienes por así decirlo hacen los honores de París. A veces aparece inmóvil sobre un caballo cuyas patas están tan firmes como las cuatro patas de una mesa con la emperatriz vestida de amazona a su izquierda y a su derecha el pequeño príncipe imperial coronado por un gorro de piel y erguido militarmente sobre un caballito brioso como los potros que los artistas sueltan con gusto en sus paisajes. A veces desaparece en medio de un torbellino de luz y polvo de los senderos del bosque de Boloña. Otro se pasea lentamente por entre las aclamaciones del barrio de San Antoine. Una de esas acuarelas me deslumbró sobre todo por un carácter mágico. Al borde de un palco de riqueza cargada y principesca se ve a la emperatriz en actitud tranquila y descansada. El emperador se inclina ligeramente como para ver mejor la función. Debajo, dos soldados del escuadrón de Saint-Gardès de pie, en una inmovilidad militar y casi hierática, reciben en sus brillantes uniformes las salpicaduras de las candilejas. Tras la franja de fuego, la atmósfera ideal de la escena, los actores cantan, declaman, gesticulan armoniosamente. Del otro lado se extiende un abismo de luz vaga, un espacio circular atiburrado de figuras humanas en todos los pisos. Es la araña y el público. Los movimientos populares, los clubs y las ceremonias de 1848 también habían inspirado al Sr. G. una serie de composiciones pintorescas, que en su mayoría fueron publicadas por el Illustrated London News. Hace unos años, tras una estancia en España muy fructífera para su genio, compuso un álbum de la misma naturaleza del que sólo he visto fragmentos. La despreocupación con que regala o presta su dibujo con frecuencia los pone a pérdidas irreparables. Capítulo 8. El militar. Para definir una vez más el tipo de temas que prefiere el artista, diremos que se trata de la pompa de la vida, tal como se ofrece en las capitales del mundo civilizado, la pompa de la vida militar, la vida elegante, la vida calante. Nuestro observador siempre está en su puesto donde quiera que emanen los deseos profundos e impetuosos, los orinocos del corazón humano, la guerra, el amor, el juego, donde quiera que se agiten las fiestas y las ficciones que representan los grandes elementos de la felicidad y la desdicha. Pero tiene una predilección muy marcada por el militar, por el soldado, y creo que esa afición proviene no sólo de las virtudes y calidad que el alma del guerrero por fuerza transmite a su actitud y su rostro, sino además de los vistosos adornos con que lo cubre su profesión. El señor Paul de Molénes ha escrito unas páginas tan encantadoras como sensatas sobre la coquetería militar y el sentido moral de los trajes destellantes con que todos los gobiernos se complazan en vestir a sus tropas. El señor G firmaría con gusto esas líneas. Ya hemos hablado de los modismos de la belleza propia de cada época y hemos observado que cada siglo tiene, por así decirlo, su gracia individual. La misma observación puede aplicarse a la profesión. Cada una obtiene su belleza exterior de las leyes morales a la que está sujeta. En algunas, esa belleza llevará las marcas de la energía. En otras, las señales visibles del ocio. Es como el emblema del carácter del seño de la fatalidad. Considerado en general, el militar tiene su belleza, como el dandy y la dama de vida galante tienen la suya, que son de un gusto esencialmente distinto. Se considerará natural que yo descuide las profesiones en las que un ejercicio exclusivo y violento deforma los músculos y grava la servidumbre en la cara. Acostumbrado a las sorpresas, el militar rara vez se sorprende. La seña particular de la belleza aquí será, pues, una despreocupación marcial, una mezcla singular de placidez y audacia. Dicha belleza proviene de la necesidad de estar preparado para morir a cada minuto. Pero la cara del militar ideal deberá estar marcada con gran simplicidad. Y es que, al vivir en comunidad como los monjes y los escolares, acostumbrados a desahogarse con una paternidad abstracta de las preocupaciones cotidianas de la vida, los soldados son, en muchos aspectos, tan simples como los niños. Y como niños, una vez cumplidos sus deberes, se divierten con facilidad y se prestan a distracciones violentas. No creo exagerar al afirmar que estas consideraciones morales surgen naturalmente de los croquis y las acuarelas del señor G. No falta en ellos ningún tipo militar. Y él capta a todos con una alegría entusiasta. El viejo oficial de infantería, serio y triste, que agobia a su caballo con su obesidad. El oficial guapo del Estado Mayor, con el talle pensado, que menea los hombros, se inclina sin timidez sobre el sillón de las damas. Y de espaldas hace pensar en los insectos más esbeltos y elegantes. El suavo y el tirador, cuyo aspecto reviste un excesivo carácter de audacia e independencia, y como un sentimiento muy intenso de responsabilidad personal, la desenvoltura ágil y alegre de la caballería ligera, la fisionomía levemente profesoral y académica de los cuerpos especiales, como la artillería y el genio. A menudo confirmado por el ornamento poco guerrero de las gafas, ninguno de estos modelos, ninguno de estos matices, se descuidan y todos se resumen y se definen con el mismo amor y el mismo ánimo. En este momento tengo ante mis ojos una de esas composiciones de una fisionomía general auténticamente heroica, que representa la cabeza de una columna de infantería. Tal vez estos hombres regresan de Italia y hacen un alto en los bulevares. Ante el entusiasmo de la multitud, tal vez acaban de concluir una larga etapa por los caminos de Lombardía, no lo sé. Lo que se ve plenamente inteligible es el carácter firme y audaz, incluso la tranquilidad de todos estos hombres, de todas estas caras curtidas por el sol, el viento y la lluvia. He aquí la uniformidad de expresión creada por la obediencia y los dolores soportados en común, el aire resignado del coraje puesto a prueba por un largo cansancio. Los pantalones arremancados y metidos en las polainas, los capotes ajados por el polvo, algo descoloridos. En definitiva todos los pertrechos han cobrado la indestructible fisionomía de seres que vuelven de lejos y han vivido extrañas aventuras. Diría así que estos hombres están apoyados de manera más sólida sobre sus caderas, más firmemente instalados sobre sus pies, con más aplomo que los demás hombres. De haber visto este dibujo, Charlet, que siempre buscó ese tipo de belleza y con frecuencia la encontró, se hubiera asombrado singularmente. Capítulo 9. El dandy. El hombre rico, ocioso y que incluso hasteado, no tiene otra ocupación que ir en pos de la felicidad. El hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a que otros le obedezcan, quien al fin y al cabo no tiene otra profesión que la elegancia, gozará siempre y en todas las épocas de una fisionomía distintiva apartada de la de los demás. El dandismo es una institución vaga, tan extraña como el duelo, muy anciana, pues César, Catilina, Alcibiades, nos proporcionan modelos rutilantes, muy general, pues Chateaubriand la encontró en los bosques y las orillas de los lagos del nuevo mundo. El dandismo, que es una institución fuera de la ley, tiene leyes rigurosas a la que se someten estrictamente todos sus sujetos, más allá de la fogosidad y la independencia de su carácter. Los novelistas ingleses, más que nadie, han cultivado la novela sobre la high life y los franceses, que en especial quisieron escribir novelas de amor, como el señor de Custine, se preocuparon de entrada y muy juiciosamente por dotar a sus personajes de fortunas lo bastante vastas para que se pagaran sin vacilar todas sus fantasías. Luego los exibieron de ejercer cualquier profesión. Esos seres no conocen otro estado que el de cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer las pasiones, sentir y pensar. Disponen a voluntad y en grandísima medida de tiempo y dinero, sin los cuales la fantasía, reducida al estado de ensueño pasajero, mal pueden traducirse en acción. Por desgracia, es muy cierto que, sin dinero y sin tiempo libre, el amor no es más que una orgía de plebeyos o el cumplimiento de un deber conyugal. En vez de ser un capricho ardiente y soñador, se convierte en un inmundo beneficio. Hablo de amor a propósito del dandismo porque el amor es la ocupación natural de los ociosos. Pero el dandy no ve en el amor un objeto especial. Hablé de dinero porque el dinero es indispensable para quienes hacen un culto de sus pasiones. Pero el dandy no aspira al dinero como algo esencial. Le bastaría tener crédito indefinido. Abandona esa pasión grosera a los mortales vulgares. El dandismo ni siquiera es, como muchas personas poco reflexivas parecen creer, un gusto inmoderado por los afeites y la elegancia material. Esas cosas solo son para el perfecto dandy, un símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu. Asimismo, a sus ojos, prendados ante todo de la distinción, la perfección del vestir consiste en la simplicidad absoluta, que en efecto es la mejor manera de distinguirse. ¿Qué es pues esta pasión que, convertida en doctrina, ha hecho de sus adeptos figuras dominantes, esta institución no escrita que ha formado una casta tan altanera? Es ante todo la necesidad ardiente de construirse una originalidad dentro de los límites exteriores de las conveniencias. Es una especie de culto de sí que puede sobrevivir a la búsqueda de la felicidad junto al prójimo, por ejemplo, a la mujer, que puede sobrevivir incluso a todo lo que se llama ilusiones. Es el placer de asombrar y la satisfacción orgullosa de nunca asombrarse. Un dandy puede ser un hombre hasteado, tal vez un doliente, pero en este último caso sonreirá como el lacedemonio al morderlo el zorro. Se ve que, por ciertos lados, el dandismo linda con el espiritualismo y el estoicismo. Pero un dandy nunca puede ser un hombre vulgar. Si cometiera un crimen, quizá no cayera en desgracia, pero si ese crimen naciera de una fuente trivial, la deshonra sería irreparable. No se escandalice el lector de que esta seriedad arraiquen los frívolos. Recuerde que hay grandeza en todos los delirios, fuerza en todos los excesos. Extraño espiritualismo para quienes son, a la vez sus sacerdotes y sus víctimas, las complejas condiciones materiales a las que se someten, desde el vestir irreprochable a toda hora del día y de la noche, hasta las proezas más peligrosas del deporte. No son más que una gimnasia para fortalecer la voluntad y disciplinar el alma. Por cierto, no me equivocaba mucho al considerar el dandismo como una especie de religión. La regla monástica más rigurosa, la orden irresistible del viejo de la montaña, que prescribía el suicidio a sus discípulos embriagados, no era más despótica ni acatada que esta doctrina de la elegancia y la originalidad, que también impone a sus sectarios humildes y ambiciosos, hombres con frecuencias llenos de ardor, de pasión, de coraje, de energía contenida, la fórmula terrible, perinde ac cadáver. Ya se hagan llamar refinados, increíbles, bellos, leones o dandis, estos hombres comparten un mismo origen, todos participan del mismo espíritu de oposición y de revuelta, todos representan lo mejor del orgullo humano, la necesidad, harto escasa en los de hoy en día, de combatir y destruir la trivialidad. De ahí nace en los dandis una actitud altiva de casta provocadora, incluso en su frialdad. El dandismo aparece sobre todo en períodos de transición, cuando la democracia no es aún todopoderosa, cuando la aristocracia se tambalea y envilece sólo parcialmente. En el conflicto de esas épocas, algunos hombres desclasados, descontentos, desocupados pero ricos en fuerza natural, pueden concebir el proyecto de fundar una especie nueva de aristocracia, que será más fácil romper, porque se basará en las facultades más preciosas, más indestructibles y en los dones celestes que no pueden conferir el trabajo y el dinero. El dandismo es el último estallido de heroísmo durante la decadencia y al tipo de dandy con que se cruza el viajero en América del Norte no invalida en absoluto esta idea, pues nada impide suponer que las tribus que llamamos salvajes sean los vestigios de grandes civilizaciones desaparecidas. El dandismo es un sol crepuscular, como el astro que declina, es soberbio, sin calor y lleno de melancolía. Pero hay la marea creciente de la democracia que lo invade todo y todo lo nivela, ahora día a día a los últimos representantes del orgullo humano y vierte raudales de olvido sobre las huellas de estos prodigiosos mirmidones. Los dandis son cada vez más raros entre nosotros, mientras que en casa de nuestros vecinos, en Inglaterra, el tejido social y la constitución, la verdadera constitución la que se expresa en las costumbres, harán lugar aún por mucho tiempo a los herederos de Sheridan, de Brummel y de Byron, si se presentan hombres dignos de serlo. Lo que tal vez haya parecido al lector una disgresión en realidad no es tal cosa. Las consideraciones y ensueños morales que surgen de los dibujos de un artista son, en muchos casos, la mejor traducción que el crítico puede hacer de ellos. Las sugerencias forman parte de una idea madre y al enseñarlas sucesivamente se puede hacer que se las adivine. Hace falta decir que cuando el señor G dibuja a uno de estos dandis sobre papel, le confiere todo su carácter histórico, incluso fabuloso, como me atrevería a decir si no se tratara de la época actual y de cosas que por lo general se consideran frívolas. Allí se exhibe la ligereza de aspecto, la certeza de modales, la simplicidad del aire dominante, la manera de llevar un traje y de guiar un caballo, las actitudes siempre tranquilas pero que revelan fuerza, que nos hacen pensar cuando nuestra mirada descubre a uno de estos seres privilegiados en los que se confunden tan misteriosamente lo bonito y lo temible. A lo mejor he aquí un hombre rico pero con más seguridad un Hércules sin empleo. La belleza característica del dandis consiste sobre todo en la frialdad que se limana de la inquebrantable resolución de no conmoverse. Es como si fuera un fuego latente que se deja adivinar, que podría pero no quiere brillar. En estas imágenes ello está expresado perfectamente. Capítulo 10. La mujer. El ser que para la mayoría de los hombres es la fuente de los gozos más vivos e incluso, digámoslo para vergüenza de las voluptuosidades filosóficas más duraderos, el ser a quien o en provecho de quien tienen todos sus esfuerzos, ese ser terrible e incomunicable como Dios, con la diferencia de que el infinito no se comunica porque cegaría y aplastaría lo finito, mientras que el ser del que hablamos tal vez sólo es incomprensible porque no tiene nada que comunicar. Este ser en quien Joseph de Maistre veía un bello animal cuyas gracias alegraban y hacían más fácil el serio juego de la política. Para quién y por quién se hacen y se deshacen fortunas. Para quién y sobre todo por quién artistas y poetas componen sus joyas más delicadas, de quién derivan los placeres más exasperantes y los dolores más fecundos, la mujer, en una palabra, no es para el artista en general ni para el señor G en particular, sólo la hembra del hombre. Es antes bien una divinidad, un astro, que preside todos los conceptos del cerebro macho. Es el resplandor de todas las gracias naturales condensadas en un solo ser. Es el objeto de la admiración y de la curiosidad más viva que el cuadro de la vida puede ofrecer al contemplador. Es una especie de ídolo, a lo mejor estúpido, pero deslumbrante, hechicero, de cuyas miradas penden destinos y voluntades. No es, afirmo, un animal cuyos miembros correctamente ensamblados ofrezcan un perfecto ejemplo de armonía. No es siquiera un tipo de belleza pura, tal como puede soñarla el escultor durante sus meditaciones más severas. No, ello no bastaría para explicar su complejo y misterioso hechizo. No nos interesan aquí Winkelmann y Rafael, y estoy muy seguro de que el señor G, pese a la amplitud de su inteligencia, sea dicho sin ofender, descuidaría un pedazo de escultura antigua con tal de no perderse la ocasión de saborear un retrato de Reynolds o de Lawrence. Todo lo que adorna a la mujer, todo lo que sirve para ilustrar su belleza, forma parte de ella misma, y los artistas que se han aplicado especialmente al estudio de este ser enigmático, se desviven tanto por el mundus mulieris como por la mujer misma. La mujer es sin duda una luz, una mirada, una invitación a la felicidad, a veces una palabra, pero es sobre todo una armonía general, no sólo en su aspecto y en el movimiento de sus miembros, sino también en las muselinas, las gazas, las nubes bastas y atornasoladas de tela con que se envuelve y que son como los atributos y el pedestal de la divinidad, en el metal y el mineral que serpentean en torno a sus brazos y a su huello, que añaden sus destellos al fuego de sus miradas o que murmuran con dulzura en sus oídos. ¿Qué poeta, al pintar el placer provocado por la aparición de una beldad, osaría separar a la mujer de sus ropas? ¿Qué hombre en la calle, en el teatro, en el bosque, no ha gozado de la manera más desinteresada de un vestido hábilmente confeccionado y no se ha llevado una imagen inseparable de la mujer a la que pertenecía, haciendo así de ambas, la mujer y la vestimenta, una totalidad indivisible? Es el momento, me parece, de repasar algunas cuestiones relativas a la moda y el adorno y de resarcir el arte del vestir, de las calumnias ineptas que le lanzan algunos dudosísimos amantes de la naturaleza. Capítulo 11. Elogio del maquillaje. Hay una cantinela tan trivial e inepta que apenas puede citarse en un trabajo que tiene aspiraciones de seriedad, pero que traduce muy bien en un estilo bodevilesco la estética de la gente que no piensa. La naturaleza embellece la belleza. Es presumible que el poeta, de haber sabido hablar en la lengua corriente, hubiera dicho, la simplicidad embellece la belleza. Lo que equivale a la siguiente verdad, de un género de lo más inesperado, la nada embellece lo que es. La mayoría de los errores sobre lo bello nacen de una falsa concepción dieciochesca de la moral. En aquella época se tomó a la naturaleza como base, fuente y tipo de todo lo bueno y de todo lo bello posibles. La negación del pecado original no tuvo poca influencia en la ceguera general de aquella época. No obstante, si nos atenemos a lo visible, a la experiencia de todas las edades y a la gacete des tribunops, veremos que la naturaleza no enseña nada o casi nada, es decir, que obliga al hombre a dormir, a beber, a comer y a protegerse mal que bien de la intemperie. También mueve al hombre a matar a su semejante, a comérselo, a secuestrarlo, a torturarlo, pues en cuanto salimos del orden de la necesidad para entrar en el del lujo y los placeres, vemos que la naturaleza sólo puede aconsejar el crimen. Es esta infalible naturaleza la que ha creado el parricidio y la antropofagia y otras mil abominaciones que el pudor y la delicadeza nos impiden nombrar. Es la filosofía, hablo de la buena, es la religión la que nos ordena alimentar a los padres pobres y enfermos. La naturaleza que no es sino la voz de nuestro interés, nos conmina a matarlos. Repasen, analicen todo lo natural, las acciones y los deseos del puro hombre natural. Sólo hallarán el espanto. Todo lo bello y noble proviene de la razón y del cálculo. El crimen al que el animal humano le toma el gusto en el vientre materno es de origen natural. La virtud, al contrario, es artificial, sobrenatural, pues han hecho falta en todas las épocas y en todas las naciones dioses y profetas para enseñarlas a la humanidad animalizada. El hombre por sí solo habría sido incapaz de descubrirla. El mal se hace sin esfuerzo, naturalmente por fatalidad. El bien es siempre producto de un arte. Todo lo que digo de la naturaleza como mala consejera en materia de moral y de la razón como auténtica redentora y reformadora puede transponerse al orden de lo bello. Me veo así llevado a considerar los aceites como uno de los signos de la nobleza primitiva del alma humana. Las razas que nuestra civilización confusa y pervertida trata fácilmente de salvajes, con un orgullo y una fatuidad por completo recibles, comprenden tan bien como el niño la alta espiritualidad del vestir. El salvaje y el bebé demuestran mediante su propensión ingenua a lo brillante. Las plumas abigarradas, las telas tornasoladas, la majestad superlativa de las formas artificiales, su aprehensión de lo real y de ese modo prueban, sin saberlo, la inmaterialidad de su alma. Hay de quien, como Luis XV, que no fue producto de una verdadera civilización, sino de la reincidencia de la barbarie, lleve la depravación al punto de gustar sólo de la simple naturaleza. La moda, pues, debe considerarse un síntoma del gusto por lo ideal que flota en el cerebro humano por encima de todo cuanto la vida natural deposita en él, de grosero, de terrestre y de inmundo, como una deformación sublime de la naturaleza o más bien como un intento permanente y sucesivo de reformar la naturaleza. También se ha señalado con sensatez, sin descubrirse la razón, que todas las modas son encantadoras, es decir, relativamente encantadoras, pues cada una es un nuevo esfuerzo, más o menos feliz por alcanzar lo bello, una aproximación cualquiera a un ideal que aguijonea el deseo del insatisfecho espíritu humano. Pero si se quiere disfrutar de ellas, las modas no deben considerarse cosas muertas. Lo mismo daría admirar los hábitos que cuelgan, flojos e inertes como la piel de San Bartolomé en el armario de un ropadejero. Hace falta imaginarlas llenas de vigor, revitalizadas por las bellas mujeres que las lucen. Sólo así se comprenderá su sentido y su espíritu. Si el aforismo, todas las modas son encantadoras, a usted le resulta ser demasiado absoluto, podrá decir sin temor a equivocarse, todas han sido legítimamente encantadoras. La mujer está en todo su derecho e incluso cumple una especie de deber a esforzarse por parecer mágica y sobrenatural. Tiene que asombrar, que encantar. Ídolo debe adorarse para ser adorada. Debe pues tomar prestado de todas las artes los medios de elevarse por sobre la naturaleza para subyugar aún más los corazones y afectar los espíritus. Importa muy poco que todos conozcan el ardir y el artificio si su éxito es certero y el efecto siempre irresistible. En estas consideraciones el artista filósofo hallará fácilmente la legitimación de todas las prácticas que emplean las mujeres en todas las épocas para consolidar y divinizar, por así decir, su frágil belleza. Enumerarlas todas sería interminable, pero para restringirnos a lo que nuestra época llama vulgarmente maquillaje, ¿quién no ve que el uso de polvo de arroz que los cándidos filósofos anatematizan tan neciamente tienen por efecto ocultar las manchas que la naturaleza ha sembrado de manera ultrajante en la tez y crear una unidad abstracta en el grano y el color de la piel, unidad que, como la que produce la malla, acerca al ser humano a la estatua, es decir, a un ser divino y superior? En cuanto al negro artificial que delinea el ojo y al colorete que sombrea la parte superior de la mejilla, aunque parta del mismo principio, sobrepasar a la naturaleza, el efecto satisface de hecho una necesidad opuesta. El rojo y el negro representan la vida, una vida sobrenatural y excesiva. El marco negro vuelve la mirada más profunda y singular, confiere al ojo una apariencia más resuelta de ventana abierta sobre el infinito. El colorete que enciende el pómulo aumenta aún más la claridad de la pupila y añade a un bello rostro femenino la pasión misteriosa de la sacerdotisa. Entiéndanme bien, la pintura del rostro no debe emplearse con la intención vulgar, inconfesable, de imitar a la bella naturaleza y rivalizar con la juventud. Se ha observado, por otra parte, que el artificio no embellece la fealdad y solo realza la belleza. ¿Quién usaría asignar al arte la función estéril de imitar a la naturaleza? El maquillaje no tiene que ocultarse, que disimularse. Al contrario, se puede aplicar, si no con afectación, al menos con una especie de candor. Autorizo a aquellos a los que la seriedad impida buscar lo bello en sus manifestaciones más íntimas. A reír de mis reflexiones y señalar su pueril solemnidad, en nada me afecta su juicio austero. Me contentaré con invocar a los auténticos artistas, así como a las mujeres que recibieron al nacer una chispa del fuego sagrado con que querrían iluminarse enteras. Capítulo 12 Mujeres y Mujerzuelas Así pues, el señor G., al haberse impuesto la tarea de buscar y explicar la belleza de la modernidad, representa mujeres muy arregladas y embellecidas por todas las pompas artificiales, cualquiera que sea el estrato social al que pertenecen. Por otra parte, en la colección de sus obras, como en el hormigueo de la vida humana, las diferencias de casta y de raza, con independencia del facto con que se presente a los sujetos, saltan inmediatamente a la vista del espectador. A veces, iluminadas por la claridad difusa de una sala de espectáculos, recibiendo y reflejando la luz en los ojos, con sus alhajas, sus hombros desnudos, aparecen resplandecientes como retratos en el palco que las enmarcan las muchachas de alta sociedad. Unas graves y serias, las otras rubias y vaporosas, unas exhiben con despreocupación aristocrática su gusto precoz, las otras enseñan con candor un pecho varonil. Tienen el abanico ante los dientes, la mirada vaga o fija, son teatrales y solemnes como el drama o la ópera que fijen escuchar. Otras veces, en los senderos de jardines públicos, vemos pasear con indolencia familias elegantes, la mujer recargada con aire tranquilo en el brazo de su marido, cuyo aspecto firme y satisfecho revela que ha hecho fortuna y está orgulloso de sí mismo. Aquí la apariencia señorial reemplaza la distinción sublime, las niñitas flacuchas con faldas amplias y parecidas en sus gestos y aspecto a mujercitas, saltan la cuerda, juegan al aro o se hacen visitas al aire libre, repitiendo la comedia que representan sus padres puertas adentro. Provenientes de un mundo inferior, orgullosas de aparecer al sol de las candilejas, las muchachas de los pequeños teatros, delgadas, frágiles, aún adolescentes, agitan sus formas virginales y enfermizas en parodias absurdas que no son propias de ninguna época y que las llenan de alegría. En la puerta de un café, contra el cristal iluminado por delante y por detrás, se exhibe uno de esos fantoches cuya elegancia es obra del sastre y su cabeza del peluquero. A su lado, con los pies alzados sobre el indispensable taburete, está sentada su amante, una gran descarada a la que casi nada, y ese casi es casi todo, es la distinción. Le falta para parecer una gran dama. Como su apuesto compañero tiene el orificio de su boquita lleno por un cigarro desproporcionado, estos dos seres no piensan. Es incluso seguro que miran, a menos que narcisos de la imbecilidad contemplen la multitud solo como un río que les devuelve su imagen. En realidad, existen antes bien para el deleite del observador que para el deleite propio. Y aquí ahora, con galerías abiertas colmadas de luz y movimientos, los lugares de entretenimiento, los valentinos, casinos, prados, antes los tíbolis, idalíes, folíes, pajos, leoneras donde los gandules jóvenes dan rienda suelta a la exuberancia, mujeres que han exagerado la moda hasta alterar su gracia y destruir su propósito, barren fastuosamente el parqué con la cola de sus vestidos y la punta de sus chales. Van, vienen, pasan y repasan, abriendo ojos asombrados como de animales, con aire de no ver nada, pero examinándolo todo. Contra un fondo de luz diabólica, un fondo de aurora boreal, roja, anaranjada, sulfurosa, rosada, el rosado que desvela una idea de éxtasis en la frivolidad, a veces violeta, color al que son aficionadas las canonesas, brasa que se extingue tras una cortina azul, contra esos fondos mágicos que imitan diversamente los fuegos de bengala, se eleva la imagen variada de la belleza sospechosa. Por aquí, magnífica, por allí, ligera, hora esbelta o incluso escuálida, hora ciclópea, hora pequeña y cispeante, hora pesada y monumental. Ha inventado una elegancia provocativa y bárbara, o aspira con más o menos éxito a la simplicidad que se estila en mejor sociedad. Avanza, se desliza, baila, se mece con el peso de su falda fordada que le sirven a la vez de pedestal y balancín, lanza una mirada desde debajo del sombrero como un retrato en su marco, representa el salvajismo dentro de la civilización. Tiene una belleza que proviene del mal, siempre desprovista de espiritualidad, pero a veces teñida de un cansancio que hace las veces de melancolía. Dirige su mirada al horizonte como un ave de presa, igual extravío, igual distracción indolente y también, a veces, igual fijeza de atención. Modelo de bohemia que vaga por los márgenes de la sociedad decente, la trivialidad de su vida, una vida de ardides y combates, sale fatalmente a la luz a través de su envoltura fastuosa, pueden aplicársele con justicia las siguientes palabras del maestro inimitable, la brullera. Hay en algunas mujeres una grandeza artificial asociada al movimiento de los ojos, a un gesto de la cabeza, una manera de caminar y que no va más allá. Hasta cierto punto, las consideraciones relativas a la cortesana pueden aplicarse a la actriz, porque también ella es una criatura de boato, un objeto de placer público. Pero aquí la conquista, la presa, es de carácter más noble, más espiritual. Se trata de obtener el favor general, no sólo a través de la pura belleza física, sino también de talentos más preciosos. Si por un lado la actriz linda con la cortesana, por el otro linda con el poeta. No olvidemos que, aparte de la belleza natural e incluso del artificial, hay en todos los seres un modismo propio de su oficio, una característica que puede traducirse físicamente en fealdad, pero también en una especie de belleza profesional. En esta galería inmensa de la vida de Londres y de París, encontramos diferentes tipos de la mujer errante, de la mujer rebelde en todas las categorías, para empezar la dama de vida galante en su primera flor, dándose aires patricios, orgullosa de su juventud y al mismo tiempo de su lujo, al que dedica todo su talento y toda su alma, alzando delicadamente con dos dedos el faldón de satén, seda o terciopelo que flota a su alrededor y deslizando hacia adelante un pie en punta, cuyo zapato excesivamente adornado bastaría para delatarla, si no fuera por el énfasis algo vivo de su vestimenta, siguiendo por la escalera, descendemos hasta las esclavas, que están confinadas en antros, a menudo decorados como cafés, desdichadas que se hallan bajo la tutela más avara y no poseen nada propio, ni siquiera los ropajes excéntricos que sirven de aliño a su belleza, entre estas, algunas, ejemplo de fatuidad inocente y monstruosa, llevan en sus caras y en sus ojos audazmente alzados la felicidad evidente de existir, la verdad, porque a veces, sin proponérselo, encuentran poses de una audacia y una nobleza que hechizaría al escultor más delicado, si el escultor moderno tuviera el coraje y la voluntad de recoger la nobleza en todas partes, incluso en el fango, otras veces, se las ve postradas en actitudes desesperadas, de aburrimiento, en poses indolentes de café, de un cinismo masculino, fumando cigarrillos para matar el tiempo, con la resignación de un fatalismo oriental, recostadas, echadas en poltronas, con la falda redondeada por delante y por detrás, en un doble abanico, o encaramadas en equilibrio, a taburetes o sillas, pesadas, moinas, estúpidas, estrambóticas, con los ojos vidriados por el aguardiente y las frentes abombadas por la testa arudez. Hemos descendido al último grado de la espiral, hasta las feminas simples del satírico latino. En ocasiones vemos dibujarse en el fondo de una atmósfera donde se mezclan los efluyos del alcohol y del tabaco, la flacura rebolada de la tisis, o las redondezas de la adiposidad, horrible salud de la holgazanería. En un caos brumoso y dorado, insospechado por la castidad indigente, se agitan y convulsionan las ninfas macabras y las muñecas vivientes cuya mirada infantil deja escapar una claridad siniestra, mientras que, detrás de un mostrador cargado de botellas de licores, se repantinga una arpía gorda cuya cabeza ceñida por un fular sucio, al proyectar en la pared la sombra de sus puntas satánicas, hace pensar que todo lo que se dedica al mal está condenado a llevar cuernos. En realidad, no es ni para complacer ni para escandalizar al lector por lo que he expuesto ante sus ojos tales imágenes. En uno o en otro caso, hubiera cometido una falta de respeto, lo que las vuelve preciosas y las consagra son los innumerables pensamientos que despiertan por lo general severos y negros. Pero sí, por casualidad, algún imprudente buscara en las composiciones del señor G, distribuidas un poco por doquier, la oportunidad de satisfacer una curiosidad malsana, le prevengo caritativamente que no encontrará en ellas nada que pueda excitar una imaginación enferma, no encontrará más que el vicio inevitable, es decir, la belleza particular del mal, lo bello en lo horrible. Más aún, y para repetirlo al paso, la sensación general que emana de esta leonera contiene más tristeza que gracia. La belleza particular de estas imágenes estriba en su fecundidad moral, están preñadas de sugerencias, pero sugerencias crueles, ásperas, que mi pluma, aunque habituada a lidiar con las representaciones plásticas, acaso ha traducido pobremente. Capítulo 13 Los carruajes Así prosiguen, cortadas por innumerables ramificaciones, estas largas galerías de la high life y la low life. Enviviremos por unos instantes a una sociedad, si no pura, cuando menos, más refinada. Respiremos perfumes, quizás no más saludables, pero sí más delicados. Ya he dicho que el pincel del señor G, como el de Eugène Lamy, era magníficamente apto para representar las pompas del dantismo y la elegancia de la celebración. Las actitudes del rico le son familiares, con un ligero trazo de la pluma, con una certeza infalible. Sabe representar esa seguridad de la mirada, el gesto y la postura que, en los privilegiados, resulta de la monotonía de la felicidad. En esta serie particular de dibujos se reproducen, de mil maneras, eventos deportivos, carreras, cacerías, paseos por el bosque, leitis, orgullosas, mises delicadas que guían con mano segura corceles de una pureza de líneas admirable, coquetos, brillantes, caprichosos ellos mismos como mujeres. Porque el señor G no sólo conoce el caballo en general, sino que también se empeña con éxito en expresar la belleza individual de cada caballo. En ocasiones vemos apeaderos y, por así decir, campamentos con numerosos carruajes, desde los que, de pie sobre sus cojines, sobre los asientos, sobre la imperial, jóvenes esbeltos y mujeres emperifolladas con los vestidos excéntricos que autoriza la estación asisten a una ceremonia del turf que pasa a lo lejos. En ocasiones un jinete galopa gracilmente junto a una caleza descubierta y su caballo que parece hacer reverencias a su manera da la impresión de saludar. Un coche lleva al trote largo por una alameda cebrada de luz y sombra, verdades tumbadas como en una barca, indolentes que escuchan vagamente las galanterías que llegan a sus oídos y se abandonan con pereza la brisa del paseo. Las pieles o la muselina les llegan al mentón y desbordan como una ola por sobre la portezuela. Los criados están rígidos y perpendiculares, todos parecidos entre sí, son la efigie monótona y sin relieve de la servidumbre, puntual, disciplinada, su característica es no tener ninguna. Al fondo, el bosque reverdece o se sonrosa, se llena de polvo o ensombrece según la hora y la estación. Los refugios se llenan de brumas otoñales, sombras azules, rayos amarillos, refurgencias rosadas o finos relámpagos que llenen la oscuridad como golpes de sable. Si las innumerables acuarelas sobre la guerra de oriente no nos hubieran enseñado la supremacía del señor G como paisajista, sin duda bastaría con algunas de estas, pero aquí no se trata de los terrenos desgarrados de Crimea ni de las orillas teatrales del Bósforo, reencontramos los paisajes íntimos y familiares que componen el decorado circular de una gran ciudad y en los que la luz produce efectos que un artista verdaderamente romántico no puede desdeñar. Otro mérito que no es inútil observar aquí es el conocimiento notable del arnés y la carrocería. El señor G dibuja y pinta un coche y todas las especies de coches con el mismo cuidado y la misma desenvoltura que un consumado pintor de marinas pinta los distintos tipos de barcos. Toda carrocería suya es perfectamente ortodoja. Cada parte está en su sitio y no hay nada que retocar. En cualquier posición en que se lo exponga a cualquier velocidad a la que se lo impulse un coche como un buque cobra en movimiento una gracia misteriosa y compleja que es muy difícil de taquigrafiar. El placer que obtiene de ella el ojo del artista se desprende al parecer de las figuras geométricas que un objeto de por sí complejo navío o carroza engendra sucesiva y rápidamente en el espacio. Podemos apostar con total confianza que en pocos años los dibujos del señor G se convertirán en archivos preciosos de la vida similizada. Los curiosos buscarán sus obras tanto como las de los de Bucourt los Muro los San Aupín los Carles Bernet los Lami los de Beria los Gavarni y las de todos los artistas exquisitos que pese a haber pintado solo lo familiar y lo bonito a su manera no dejan de ser historiadores serios. Muchos incluso se han sacrificado demasiado a lo bonito y a veces introducido en sus composiciones un estilo clásico ajeno al tema. Muchos han redondeado voluntariamente ángulos limado las asperezas de la vida atenuado resplandores fulgurantes. Menos hábil que ellos el señor G se reserva para sí un oficio inteligente voluntariamente se ha hecho cargo de una función que otros artistas desdeñan y que pertenecía sobre todo al hombre de mundo ha buscado por doquier la belleza pasajera fugaz de la vida presente el carácter de aquello que el lector nos permitió llamar la modernidad a menudo extraño violento excesivo pero siempre poético ha sabido concentrar en sus dibujos el sabor amargo o embriagador del vino de la vida. de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!